Pide Asociación Cheros Justicia para Feminicidios y Transfeminicidios Asistirá Secretario de la ONU a México como muestra de solidaridad Pide Jefe de Estado de Dominica Apoyo por Paso de Huracán María Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias Iniciamos Hola mi nombre es Marcela Zamudi y le comparto la siguiente información La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México Expresó su solidaridad con los familiares de las personas que perdieron la vida A consecuencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre Así como con quienes resultaron heridos y tuvieron pérdidas en su patrimonio Y anuncia que continuará atendiendo las quejas de la ciudadanía De manera presencial y telefónicamente El organismo informó que sus edificios permanecerán cerrados Y las labores quedarán suspendidas hasta que concluya la revisión estructural de las instalaciones Mientras tanto señaló que la recepción de quejas se llevará a cabo exclusivamente En el edificio Jorge Carpizo Al cual se podrá ingresar por la calle de Luis Cabrera Entre Periférico Sur y Avenida Contreras La Asociación Civil Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual de Chihuahua Pidió justicia a las autoridades luego de conocerse feminicidios a nivel nacional Y transfeminicidios a nivel estatal En su mensaje se solidarizan con la comunidad en general Y en específico con la sociedad chihuahuense Por el dolor de la pérdida de vidas humanas La violencia de género, entre otros temas Además hicieron un llamado a las autoridades y medios de comunicación Para que no queden impunes estos actos El devastador terremoto registrado ayer en la capital y los estados del centro de México Ha suscitado muestras de solidaridad de los mandatarios De todos los países que se encuentran en la sede de Naciones Unidas Quienes han iniciado sus discursos en el debate de la Asamblea General de la Organización Con mensajes de apoyo al pueblo y gobierno mexicanos El secretario general de la ONU, Antonio Guterres Expresó la disposición del organismo mundial de asistir a México Tan pronto ocurrió el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter ayer martes El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerritt Solicitó este miércoles el apoyo de toda la comunidad internacional Tras relatar gran parte de los problemas que han sucedido Luego de que el huracán María pasara por la isla Y dejara a más de 75.000 habitantes sin viviendas Así como pérdidas millonarias para el gobierno A través de una serie de mensajes a su asesor Indicó que en Dominica hay gran pérdida de viviendas y edificios Así como el hospital general que fue muy impactado por el huracán Y el cuidado de los pacientes se ha visto comprometido El canciller venezolano Jorge Arreaza Informó este miércoles que su país se adhiere al tratado de prohibición de armas nucleares Decisión que fue formalizada durante la participación del país En el periodo de decisiones de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York En su intervención Arreaza manifestó Que las relaciones internacionales se deben regir por la amistad La cooperación entre los estados y la no intervención Por lo que apela a la paz y al diálogo Eso es todo por nuestra parte Esto es DH Web Noticias Hasta pronto ¡Gracias!